Hola que tal, soy Rodolfo y vamos a hacer un tutorial rápido de cómo crear este concreto rústico desde cero. Aquí podemos ver algunos detalles que tiene. Normalmente que tienen este tipo de concretos que son naturalmente hechos en paredes. Y entonces nos vamos a ir aquí a 3MATS. Yo tengo ya esta esfera, este modelo 3D para hacer las pruebas. Vamos a abrir nuestro material editor y aquí ya tengo este material básico que solamente arrasteé un Vray material y se lo apliqué. Y tengo los mapas que me descargué de Polyhaven, aquí o Ambient CG. Y aquí podemos ver el mapa de color que sería este de aquí, el de difuso, aquí vemos el de Ambient Occlusion, este de aquí, que lo vamos a combinar con el mapa de difuso. Vemos el de Displacement por si necesitamos que el material tenga más realismo en cuanto a rugosidad. Y tenemos este de Normales para darle más detalles pequeños. Y por último tenemos el Rowness que ya lo utilizo más bien para darle reflejos, para controlar los reflejos y el Glowsiness en el material. Entonces, como está compuesto nuestro material de concreto, básicamente primero con nuestro canal difuso. Entonces vamos a poner nuestro canal difuso aquí, pero necesitamos combinarlo directamente con el Ambient Occlusion para que tenga estas líneas. Por ejemplo, aquí nos vemos que casi no tiene líneas y aquí tiene algunas líneas y algunos detalles que quiero que se integren en este mapa de aquí. Vamos a hacer un Composite y vamos a ponerlo en Layer 1. Vamos a hacer una segunda capa. Vamos a poner el Ambient Occlusion aquí y vamos a poner esto en un Multiply. Entonces, si agrandamos esto, podemos ver la diferencia. Si quitamos el Ambient Occlusion, nos quedaría el mapa completamente liso. Y si ponemos el Ambient Occlusion, se nos generarían más detalles en el material. Se lo ponemos aquí en el mapa difuso. Y si queremos controlar la saturación o el contraste de este material, vamos a poner un Color Correction aquí. Y aquí podemos controlar todos esos aspectos. Por ejemplo, un menos 5. Vamos a ver cómo se nos está viendo ya en el material. Y vamos a ponerle un poco de reflejo para ir probando. Vamos a ponerlo al 100%. Y como es un material rústico, como vemos aquí, normalmente el brillo se dispersaría en la rugosidad de este material. Entonces nuestro Glowsing tiene que verse afectado. Por eso lo vamos a poner en un 0.5 para que nos quede de esta manera. Un tono rugoso. Vamos a multiplicar por 2 las subdivisiones a 16. Recuerden que yo estoy usando Vray 3.2. Pero si tienes Vray 5, esto de aquí no te va a aparecer. Porque ya las subdivisiones se están haciendo automáticamente. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a poner esto en Microface GTR. Vamos a ver un render de prueba. Y vemos que se nos está viendo. Pero no estamos teniendo los niveles de detalles que necesitamos. Por ejemplo, aquí que tenemos mucha rugosidad. Y para aplicar estos niveles, entonces vamos a poner nuestro mapa de Bond. Este de aquí. Que sería el mapa de normales. Que tiene más detalles en la parte de dentro de cada cuadro. Vamos a combinarlo con un Vray Color to Bond. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo en el mapa de Bond. Y aquí vamos a dejarlo en 30. Vamos a ver cómo nos está yendo. Y ya comenzamos a ver un poco más de realismo en nuestro material. Pero si queremos agregar más realismo a este material. Te tienes que fijar, por ejemplo, en los detalles de cómo rebota la iluminación. Sobre la superficie de este material. Entonces para eso necesitamos aplicar una máscara en el Glowsiness de la reflexión. Para que nos dé este detalle de estas sombras irregulares. Entonces para eso vamos a usar nuestro mapa de Rownes. Vamos por acá. Y vamos a aplicar este mapa de Rownes. Este de aquí. O también puedes usar este con un Color Correction. Y ponerlo en monocromo o desaturado. Entonces vamos aquí. Vamos a poner este en el mapa de reflejos. Para que primero el mapa de reflejos. Para que los niveles de 0 a 100% que tiene este mapa de Rownes. Por ejemplo, 100% es blanco. Y entre más oscuro es el 0%. Para que afecte nuestro canal de reflejo. Y el reflejo se vea afectado por los porcentajes de este nivel. Del nivel de este mapa. Vamos a hacer una prueba. Igualmente tengo un video explicando más sobre este tema. De cómo se diferencia el reflejo en el Reflect Glowsiness. Vamos a apagar aquí. Vamos a poner esto porque veo que es demasiado. Vamos a ponerlo en 70. Y también lo voy a usar en el Reflect Glowsiness. Para que estos niveles de porcentaje de blanco y oscuro. Afecten a Glowsiness de aquí. Que hace que nuestro material sea más brillante o menos brillante. Igualmente aquí no importa si lo modificamos. Ya cuando ponemos un mapa aquí. Nos modifica en esta pestaña de aquí. Simulando como si este fuera directamente el Glowsiness. Ya como te lo mencioné en el video anterior. De la diferencia. Te explico más sobre esto. Y vamos a bajar esto un poco más. Porque está muy alto. Vamos a ponerlo en 25. Vamos a ver ahora cómo se enjuve. Y ya tenemos básicamente listo nuestro material. Si lo comparamos. Ya es lo mismo. Vamos a subirle aquí un poco la iluminación. Para compararlo mejor. Y vemos entonces que tenemos nuestro material de concreto rústico. Y así lo puedes hacer en las paredes. Por ejemplo yo veo que está como brillando mucho. Entonces si veo que está brillando mucho el material. Como si estuviera húmedo. Solamente me voy para acá. Y aquí voy configurando esto de aquí. Pongo en 30, 40. Y también este mapa de aquí. Para que me afecte ese de allá. Entonces vamos a hacer una comparación con el anterior. Y vemos que ya no se ve tan húmedo el material. Entonces este sería un tutorial rápido. De cómo hacer concreto rústico desde cero. Fácilmente. Aquí te hago un breve resumen. Entonces usamos nuestro material de difuso. Lo combinamos con un ambient occlusion. Para darle más detalles. Aquí pusimos un controlador. De lo que sería el contraste o la saturación. Y este lo usamos para los mapas de reflejo. Y este para darle más detalles. Y este mapa lo usaríamos aquí en el displacement. Para darle un toque más de realismo. Lo que nos hace que nos va a levantar esos mapas de rugosidad aún más. Dependiendo de cómo estén los niveles de blanco y oscuro en este mapa. Vamos a hacer una prueba para terminar. Voy a poner esto en 4. Y con esto vamos a terminar. Entonces como podemos ir viendo aquí. Este mapa de displacement. Me genera aún más rugosidad. O detalles en el material. Dependiendo del valor que le pongamos. Por ejemplo si hacemos una comparación con el anterior. Obviamente el anterior se ve un poco más pulido. Más de pared. Y este se ve muy rústico. Al llegar al extremo debe parecer incluso barro. Pero no queremos eso. Entonces este sería nuestro material final. Espero te haya gustado este video. Dale me gusta. Y suscríbete al canal para más videos. El siguiente video va a ser concreto pulido. Nos vemos allá. Gracias. 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 Gracias.